Escondido entre la neblina y cerros de la Sierra Norte, se encuentra Jicotepec de Juárez, que este 30 de noviembre estará de fiesta porque cumplirá 3 años con la denominación Pueblo Mágico. Este nombramiento ha traído resultados positivos, ya que los fines de semana hay ocupación total en los 15 hoteles que tienen una capacidad para albergar a 900 personas. Tenemos un dato muy interesante, que la ocupación hotelera entre semana es del 60% y el sábado y domingo es del 95%. Y el año pasado, en 2014, fue una derrame económica de 89 millones de pesos. Uno de sus atractivos es el Centro Ceremonial Xochipila, donde aún se realizan ceremonias de sacrificio, como en el año de 1050, con origen prehispánico. Este es uno de los dos centros ceremoniales de este tipo en Latinoamérica. El Centro Ceremonial Xochipila, muy interesante porque el día 24 de junio es cuando se concentran diferentes etnias y la población en general. La parroquia de San Juan Bautista es una construcción de tipo gótico, fundada en el año de 1571 por los monjes agustinos, que por su estructura se asemeja a la Catedral Parisina de Notre-Dame. Y qué decir del Museo Casa Carranza, un lugar que recibió los restos del presidente de la República, Venustiano Carranza, un 21 de mayo de 1920, y fue considerada la capital del país por tres días. Tenemos acá a una urna, tenemos con las cenizas de Carranza, digamos, de los órganos vitales. Tenemos también fotos, reseñas, más que nada de los hechos, digamos, primero, más que nada desde su fecha de nacimiento, algunos hechos de su carrera política. Desde el Cerro del Tabacal, la Virgen de Guadalupe Monumental, es el santuario que tiene una de las imágenes más grandes del mundo y es la quinta más grande de México, con 23 metros de altura. Estamos en el monumento que se erigió por un colectivo popular de Jicotepec, que es la Monumental Virgen de Guadalupe, que data de su construcción, inició en el 2004 y terminó en el 2008 y fue inaugurada en el 2010 por el arzobispo de Tulancin. Los habitantes y comerciantes han sido los beneficiados con el aumento en el número de visitantes, ya que además ofrecen atractivos en senderismo, cascadas, paisaje y un clima extraordinario. En gran parte la economía y el turismo se ha generado el crecimiento de más negocios. Los negocios que de por sí ya había, pues han incrementado notablemente sus ventas. Sí ha aumentado el turismo en el último tiempo, a partir de que es Pueblo Mágico ha aumentado el turismo, tenemos más negocios, por ejemplo llevo que los artesanos actualmente venden más, las personas, lo típico de aquí, por ejemplo los molotes, las personas han aumentado muchísimo sus negocios. Este Pueblo Mágico recibe con los brazos abiertos a los turistas del Distrito Federal, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Turismo Internacional. Con imágenes de Delfino de Alasco, informo para Puebla Noticias, Daniel K.